Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy